En este video te enseñaré en Instagram cómo pasar de cuenta profesional a personal. Primero debes fijarte que Instagram esté actualizado yendo a tu tienda de aplicaciones. Una vez hecho esto, abrimos Instagram. Ya que estemos aquí, nos dirigimos a nuestro perfil yendo abajo a la derecha. Ahora presionamos sobre las tres líneas de arriba a la derecha. Ahora, seleccionamos Configuración y privacidad. Una vez en esta pantalla, buscamos la opción Controles y herramientas para creadores y presionamos allí. Ahora, vamos a Cambiar tipo de cuenta. Cambiar a cuenta personal. Seleccionamos nuevamente Cambiar a cuenta personal. Ahora debemos esperar un momento. Volvemos atrás. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.